No hay problema, lo firmamos, te filmamos. Si quieres ahorita filmamos algo, pagamos otra copa. No hay problema. A esa hora te digo, es cuando esto está lleno. Y bueno, pues eso es lo que calga. ¿Tú quieres de grabar? Lo grabamos igual con el teléfono. ¿Me lo mandas? Yo me encargo de difundirlo. Tengo gente en Canadá, en Estados Unidos. No es por presumir, pero nos están siguiendo desde afuera. Quieren pedirlo en vacaciones. Mucha gente, mucha gente, eso sí, sinceramente. Felicita federal de los Estados Unidos. Que son los que más vienen. El turismo local, ya que se acerca la época decembrina. Yo creo que no hay mucho turismo local. Oh, qué bien.